Música El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, evidenció calificación alta para la UCEBA, convirtiéndola en ejemplo a nivel nacional. La calificación se concede debido al buen desempeño de la universidad, mínimo margen de morosos en los pagos, baja de excepción estudiantil y de crédito en la institución. Nos posicionan como alto porque tenemos las estrategias desde el inicio que los llevamos de la mano hasta que terminan su proceso universitario. Ahora tenemos 477 estudiantes con crédito normal, 216 estudiantes de fondo de comunidades negras, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado. Y con la nueva apuesta del gobierno que tenemos estudiantes de generación y equidad. En el momento generación y equidad tenemos 240 estudiantes, esto es un valor de 656 millones 531, que los estudiantes ya pueden estudiar sin ningún inconveniente. Todos los estudiantes que quieran estar en la UCEBA, que no tengan el crédito del ICETEX, los invito para que nos visiten. De aquí se les lleva de la mano hasta terminar su proceso, no se les deja solo en ningún momento. Se les indica cómo manejar las cuotas, cómo permanecer durante su carrera en el crédito y que puedan obtener su título profesional. En vista de esta alta calificación que concede el ICETEX a la UCEBA, le han solicitado a la universidad que comparta las estrategias que han implementado con el fin de socializar las buenas prácticas que puedan orientar a otras universidades que presenten calificaciones bajas. Nosotros estamos invitados a Cali el 11 de abril a que demostremos las estrategias. Con el manejo que se le da por medio de bienestar, en la excepción que ellos manejan, los psicólogos, toda la parte que los apoya en las asignaturas de matemática que tienen bajo nivel, ellos los ayudan con esto. Esas son las estrategias que vamos a decir allá también para llevarlos de la mano porque no se les deja solo. Es de un momento desde que entran hasta que terminan, se les acompaña. Entonces, estar con ellos en todo el proceso. En la ciudad de Cali esperan replicar los procesos que han llevado a la Universidad Central del Valle del Cauca a convertirse en un ejemplo a nivel nacional en las estrategias de acompañamiento a estudiantes con créditos en el ICTEX. Gracias. 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 Gracias.